La primera jornada de teatro femenino contra la violencia que tuvo lugar en Granma concluyó anoche en la ciudad de Bayamo luego de siete días de intenso trabajo. Considero que el hecho de que el Consejo Provincial de las Artes Escénicas haya instaurado, haya establecido la participación de un grupo numeroso de actores, de directores, de personas que se dedican a la crítica teatral y demás participen en este taller. Creo que es una idea muy acertada que debe continuar y que debe, lógicamente, va a dar sus frutos, sus resultados para el bien de nuestra provincia. El programa del evento integró propuestas diversas, entre las que destacaron presentaciones de libros, talleres, intercambios de experiencias y debates relacionados con la creación artística y su rol transformador de la sociedad. Tal vez no salgamos con todas las herramientas necesarias, pero sí por lo menos motivados para encontrar esas herramientas, para buscar la inspiración y aportar nuevos textos teatrales que tanto necesita la escena actual. Teatro, el Muelle y la Guerrilla de Teatreros estrenaron aquí las piezas Carne de tu Carne y Mujeres de Arena. Mujeres de Arena es una puesta en escena que evoca un acto en vivo de la denuncia, en contra de los feminicidios, en Ciudad Juárez, en México, pero también en cualquier lado del mundo y también en nuestra región de Latinoamérica, donde lamentablemente son cada vez mayores. Carne de tu Carne, por su parte, es una apuesta que, escrita por Eugenia Kleger y dirigida por Yamisleidis Reyes, visibiliza reacciones humanas ante circunstancias límites impuestas por perpeticios sociales y la violencia que de ellas suele desprenderse. La jornada de teatro femenino contra la violencia contó con el auspicio de la Dirección de Cultura y el Consejo de las Artes Escénicas en Granma. En ella participaron actores, actrices, dramaturgos, especialistas del arte de las tablas, así como estudiosos de las ciencias sociales. Jacqueline Pérez, para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.